Se llama la pacha ¿Estás mirado? Si Que linda está la pacha Que linda y triste está la pacha Ya no puede más Sin mirar atrás Linda y triste se la dejaron Creo que tiene razón Cuando hablas del corazón Linda y triste se la dejaron Yo creo que tiene razón Cuando hablas del corazón Linda y triste se la dejaron Linda y triste se la dejaron Como suya Nunca podrá tener nada Sin mis raíces Sin mis raíces Que linda y triste se la dejaron Ya no puede más Ya no puede más Sin mirar atrás Linda y triste se la dejaron Sin mis raíces 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 No soy nada 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 ¡Gracias!